Hola, mi nombre es Milton y quiero desearles a los suscritos y no suscritos o a quienes ven por primera vez mis vídeos una feliz navidad y un próspero año 2023. Espero también seguir contando con su valiosa audiencia y seguir creciendo día tras día en este humilde canal de YouTube Herramientas Tecnológicas. Recuerda, sígueme en las redes sociales. ¡Hasta luego!